Te cuento mi historia, te cuento mi historia con la participación de todos los vecinos de Bobril representados por estos artistas que van aquí al escenario. A ver ese aplauso para el número de apertura. ¡Suscríbete al canal! 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 a miel, abre mi casa mientras tú estés. Qué felicidad, amigo mío, tenerte conmigo y recordar hasta que florezca pecho adentro, ardiente capullo de amistad. Toma mi guitarra y dulcemente cántame con ella una canción que quiero guardar en mi memoria el grato recuerdo de tu voz. Abre la puerta y entra a mi hogar, amigo mío que hay un lugar, dejo un momento de caminar. Si hay alegría en mi corazón, con tu presencia me traes el sol, manos sencillas, manos de amor, tienden la mesa y le dan calor, el pan caliente sobre el mantel, un vino bueno y un gusto a miel, abre mi casa mientras tú estés. Qué felicidad, amigo mío, tenerte conmigo y recordar hasta que florezca pecho adentro, ardiente capullo de amistad. Toma mi guitarra y dulcemente cántame con ella una canción que quiero guardar en mi memoria el grato recuerdo de tu voz. Toma mi guitarra y dulcemente cántame con ella. 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 ¡Gracias! ¡Gracias al público de pie, emocionante esta hermosa presentación de Bobril, te cuento mi historia! Los más chiquitos, los más grandes, todos involucrados, porque esta fiesta es de Bobril! ¡Que los aplausos no se detengan! ¡Vamos todos de pie! Felicitaciones a todos los profesores encargados de la organización de esta apertura que realmente es fabulosa. ¿Cuántos recuerdos que pudimos ver en imágenes? Las primeras ediciones de la fiesta del Gurí, ¡por Dios! Y la bandera, que se van despidiendo, horas de ensayo, muchos sin tener ninguna relación con el baile, pero aquí está el espíritu, el sentimiento, el sentido de la participación, de que hay toda una ciudad involucrada en esta fiesta del Gurí. Enrique Mario Bosler es el escenario de la fiesta y este aplauso para él, en su memoria y en todos los que han dejado su vida por este festival. Primera categoría en el rubro folclore, danza, pareja tradicional. Interpretan, interpretan, el palito de Berruti, bailan, Juan Martín Gote, Johanna Simi. ¡La delegación de Bobril comienza a participar! ¡Adentro! ¡Adentro! ¡Me mandaron a tocar las campanas del olvido, así no me hice! ¿Cómo quieres que yo apague el fuego de amor, el sentido, así no me hice? Tengo dolor en el pecho y los médicos me dicen, así no me hice. ¡Vuelta! 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 Acuérdate que pusiste tu mano sobre la mía Y llorando me dijiste que nunca me olvidaría ¡Aula! Y llorando me dijiste que nunca me olvidaría Así no me hice Delegación de Bobril en el escenario mayor Categoría única, cuadro argumental 12 integrantes nos dejarán La ranchada está de fiesta La ranchada está de fiesta La ranchada está de fiesta ¡Gracias! 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 Un zapuca y pecho adentro le abre puerta a tu alma gaucha y un chamamé montielero te anda nombrando mi patria. ¡Gracias! 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 Voy a presentar, si usted me permite, pareja de danza ciudadana tradicional. Señores del jurado, van a bailar milonga de Juan Carlos Copes y Adolfo Gómez. Bailan Geraldine Verdun, Sebastián Martínez. ¡Bobril, en la fiesta del gurí! ¡Gracias! 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 Cierra su participación en primera categoría los gurises de Bobril, conjunto Danza Española, 10 integrantes, interpretarán Víctor y Chabeli, fragmento. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Y a continuación, Magali Villa, con guitarra, no hay 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 Gracias por ver el video. 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 Continúan los gurises de Bobril, pareja, danza de proyección. Iago Leiva y Noriega Tamara interpretarán la Fortinera de Santos Amores. Vamos. ¡Atena! 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 La continuidad de Bobril en el escenario... ¡Atena! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Zapateo y se acaba! ¡Segunda! ¡Adentro! ¡Gracias! 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 Continuamos con los gurises de Bobril en el escenario mayor. Es el turno del Malambo, solista norteño. El gurisito Amilcar Gervasoni en el escenario de la fiesta provincial del gurí entrerriano. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Amilcar Gervasoni, Joaquín Pollack y Jano Enzenoffere. Gracias por ver el video. 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 Danza ciudadana estilizada. Los gurises Milagros Galeano y Juan Manuel Ríos nos interpretarán tango tanguera de Mariano Mores. Vamos. 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 Rubro Danza Contemporánea. Dúo. Las gurisas Valeria Mangini y Brisa Ullman interpretan Imagine de John Lennon. Solo Lower City,chiandoam poränger de la vida. Mengrove de la vida mini. Süper Tújunga el marido. La vida verdiente siempre es Dif Qu焦 painful. Versículo 2. ھ Las espero, развancé la vida tradicional. Va a acertar la vida mundial. Xenav yet cadena muy raraон rating. Trata la vida Потом de Kielo 일� Invada a una y fernura que funciona. Imagine there's no country It isn't hard to do Nothing to kill or die for And no religion too Imagine all the people Living life in peace You, you may say I'm a dreamer But I'm not the only one I hope someday you'll join us And the world will be one Imagine no possessions I wonder if you can No need for greed or hunger A brotherhood of man Imagine all the people Sharing all the world You, you may say I'm a dreamer But I'm not the only one I hope someday you'll join us And the world will live as one You, you may say I'm a dreamer Continúa en el escenario con conjunto coreográfico clásico Doce integrantes Interpretan Valledere, reina de la sombra de León Mincus 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 Gracias por ver el video. 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 I don't know where to go, can't do it alone, I've tried and I don't know why. Slow it down, make it stop, or else my heart is going to pop. Cause it's too much, yeah it's a lot, to be something I'm not. I'm a fool out of love, cause I just can't get enough. I'm just a little bit caught in the middle. Life is a maze and love is a riddle. I don't know where to go, can't do it alone, I've tried and I don't know why. I'm just a little girl lost in the moment. I'm so scared that I don't show it, I can't figure it out. It's bringing me down, it's bringing me down, I know. I know, I've got to let it go. And just enjoy the show. The sun is hot in the sky. Just like a giant spotlight. The people follow the signs. And synchronize in time. It's a joke, nobody knows. They got a ticket to that show. Yeah, I'm just a little bit caught in the middle. Life is a maze and love is a riddle. I don't know where to go, can't do it alone, I've tried and I don't know why. And I'm just a little girl lost in the moment. I'm so scared that I don't show it, I can't figure it out. It's bringing me down, I know. I've got to let it go. And just enjoy the show. Just enjoy the show. Conjunto coreográfico para la continuidad de la participación de Bobril en el escenario de la fiesta del Gurí. Hoy, 12 integrantes interpretarán marcha de la bronca de Pedro y Pablo. Bobril en la fiesta del Gurí. ¡Bronca cuando ríen satisfechos al haber comprado sus derechos! ¡Bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas! ¡Bronca cuando a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía! ¡Bronca, bronca de la brava de la mía! ¡Bronca que se puede recitar! ¡Bronca que se puede recitar! Para los que toman lo que es nuestro, con el guante de disimular. Para el que maneja los violines de la marioneta universal. Para el que ha marcado las barajas y recibe siempre la mejor. Con el as de espada nos domina y con el de bastos entra. ¡Bronca, bronca! ¡Bronca, bronca! ¡Bronca, bronca! ¡Bronca, bronca! ¡Bronca porque matan con descaro! ¡Bronca, bronca! 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 ¡Bronca, bronca, bronca! Los que mandan tienen este mundo Repodrido y dividido en dos Culpa de su afán de conquistarse Por la fuerza o por la explotación Ronca pues entonces cuando quieres Que me corte el pelo sin razón Es mejor tener el pelo libre Que la libertad con fijador ¡Marcha! No puedo ver Tanto desastre organizado Sin responder La voz bronca De bronca De bronca Bronca sin fusiles y sin bombas Bronca con los dos dedos en B Bronca que también es esperanza Marcha de la bronca y de la fe Rubro Danzas Españolas Dúo Tiara Pérez Ortiz Y Ludmila Plen Interpretan Solo se vive una vez De Azúcar Moreno Si no quieres aguantar y te quieres liberar Una frase te diré Solo se vive una vez Si no quieres discutir y te quieres divertir Escúchame bien Solo se vive una vez Apaga el televisor Y entiende tu transistor Y siento las cosquillitas con los pies Preparate para bailar Y cuéntalo hasta tres One, two, three Caramba Dale marcha al corazón Que caramba Dale al cuerpo batido Que caramba Solo se vive una vez Quítate la represión Que caramba Suéltate la va a pasar Que caramba Solo se vive una vez Si no importa el que dirás Mire, quiere encontrar Recuérdalo bien Solo se vive una vez Si te quieren amargar Con problemas y demás No te dejes convencer Solo se vive una vez Apaga el televisor Y entiende tu transistor Y siento las cosquillitas con los pies Preparate para bailar Y cuéntalo hasta tres One, two, three Caramba Dale marcha al corazón Que caramba Dale al cuerpo batido Que caramba Solo se vive una vez Quítate la represión Que caramba Suéltate la va a pasar Que caramba Solo se vive una vez Solo se vive una vez Si te importa el que dirán Y te quieren controlar Recuérdalo bien Solo se vive una vez Si te quieren amargar Con problemas y demás No te dejes convencer Solo se vive una vez Solo se vive una vez ¡Papaga el televisor! ¡Sí, sí, sí! Enciende tu transistor Y siente unas cosquillitas con los pies ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Prepárate para bailar! ¡Sí, sí! Y cuéntalo a vuestro tres Un, two, three Caramba Dale marcha al corazón Que caramba Dale al cuerpo batido Que caramba Solo se vive una vez Quítate la represión, que caramba Suelta el pelo, la pasión, que caramba Solo se vive una vez Dale más al corazón, que caramba Dale al cuerpo, batilo, que caramba Solo se vive una vez Quítate la represión, que caramba Suelta el pelo, la pasión, que caramba Solo se vive una vez Solo se vive una vez One, two, three Ahora rubro Danzas Árabes Solista Interpreta solo de derbaque de Carla Pedicone Baila Juliana Beisetel 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Julieta Jacob interpreta Hay un cuento de Bertotti. Vamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 , nunca , no 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 Amén. Continuamos, dúo instrumental, Cielo Jacob, Adrien Altamirano, interpretan canto del arpa de Rubén Durán. Amén. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. María Raus, Nicolás Altamirano y Lucas Padilla. De esta manera se está despidiendo la delegación de Bobril. ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!